Entonces la verdad es que no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo. El presidente no quiere que se casen Gabriel e Irina, parece. A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error, que pagué muy caro. Y bueno, pues ya veremos ahora que regrese, que podamos platicar y todo. El actor mexicano Gabriel Soto por fin aclaró los rumores que han circulado recientemente acerca de una supuesta ruptura de su relación con la actriz Irina Baeva. Recordemos que estas especulaciones se desataron después de que se pospusieran en más de tres ocasiones sus planes de boda. A esto se le sumó la distancia que mantuvieron por trabajo, ya que mientras Gabriel permanecía en México, ella tuvo que viajar a Qatar. Y por si esto no fuera suficiente, el reciente cumpleaños de la también modelo desató sospechas de que la pareja ya no estaría junta. ¿Pero acaso esto es verdad? El mismo actor lo aclaró frente a distintos medios de comunicación. Ay, 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 que en qué cosas se fijan, no se preocupen, se los he dicho siempre, cuando haya novedades. El pasado 25 de octubre, Irina Baeva celebró por todo lo alto su cumpleaños número 30, en Qatar y en Nueva York. Pero en ninguno de los dos festejos estuvo Gabriel Soto, ya que él se encuentra grabando en México la telenovela Mi Camino es a Marte. Pero lo que más llamó la atención es que a pesar de que están distanciados físicamente, el artista le envió una felicitación a quien supuestamente aún es su prometida. Muchos tacharon esta felicitación de fría, distante e impersonal. Irina ya llega en unos días y la vamos a festejar y vamos a estar juntos, yo seguiré grabando. Fue en un encuentro con algunos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Gabriel Soto rompió el silencio. Si bien dejó claro que su romance está perfectamente bien, esto no dejó contentos a los reporteros, quienes quisieron indagar más en el asunto. No nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet y en Instagram, o sea, no es necesario. Los periodistas no tardaron en preguntarle sobre su felicitación de cumpleaños a Irina, y es que ésta únicamente decía Birthday Girl, que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona, ya en unos días. ¿Qué cosas inventan? Sí, está todo bien, está todo perfecto. Al respecto, Gabriel Soto señaló que lo que publica en su cuenta de Instagram no siempre tiene que ver con lo que vive en su vida cotidiana, y es que él mencionó Ay, pero es que es en serio. Eso se lo voy a decir en persona. Todo quieren ver y saber ustedes. Te repito, el j***o en r***o sigue complicado. El intérprete explicó a distintos medios de comunicación que él y su prometida prefieren no compartirlo todo en redes sociales. Además aclaró que se han mostrado distantes, porque efectivamente la actriz se encuentra viajando actualmente, y él está trabajando en México. Por ende, no han podido coincidir físicamente. Ya veremos a ver qué pasa y qué decisión se toma. Cómo se le va a hacer, ¿verdad? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.